Muchas gracias por estar una vez más aquí en Sexo con Roberta. Este es nuestro primer programa de este año y bueno, deseamos que todo el 2006 esté lleno de aprendizaje, salud, amor, pero claro que por supuesto pasión y placer, que para eso estamos aquí en este programa, para aprender a resolver todas tus dudas y caminar en este paso hacia vivir la sexualidad al natural y cada día con mayor placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre es un placer tener esta oportunidad una vez más de poder coincidir y crecer juntos. Y empezando este año, pues bueno, tenemos una grata sorpresa aquí en el estudio y para todo Tijuana, que bueno, seguramente tú ya lo conoces porque lo has de haber visto en La Voz México, en algunos otros eventos que también se ha presentado y has oído hablar de él porque bueno, algo que le caracteriza es su carisma y hoy lo tenemos aquí en el estudio. Ha venido a las instalaciones de Uniradio, otros programas y de ahí decidimos invitarlo a Sexo con Roberta porque bueno, su video está muy candente, este video de su primer sencillo y viene aquí a platicar con nosotros cómo es la vida después de La Voz México y qué planes hay para el dos mil dieciséis. Él es Frank D, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, mañana, no sé en qué momento estoy viviendo o en qué momento nos están viendo la repetición también, ¿no? Muy contenta de estar aquí con ustedes en mi Tijuana, bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz de estar por acá con mi gente, un ratito de vacaciones, pero ¿por qué no también trabajar un poquito para ustedes? Excelente, y bueno, ¿cómo pintas dos mil dieciséis? ¿Qué planes tienes? Ya hemos visto un poco de que estás con nuevo material. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Pues muy contento porque todo el dos mil quince fue mi año objetivo de trabajo y bueno, ahora tomé la decisión de que el dos mil dieciséis sea ya de proyección, ¿no? Todo lo que trabajamos este dos mil quince, que fue presentarme en diferentes ciudades, que la gente siguiera viéndome vigente dentro del medio porque después de los programas, pues es difícil, ¿no? Que la gente te mantenga. Pero bueno, algo que nos ayudó muchísimo fue que este año no hubo voz México la pasada, entonces para nosotros fue increíble porque tuvimos la oportunidad de poder trabajar y ahora este dos mil dieciséis, de que esas cosechitas ya están dando frutos, entonces estamos ofreciendo unas, pues cosas diferentes, cosas nuevas al público y ahora pues bueno, mi primer sencillo que es, como lo dices tú, un poco candente el video, el tema fuerte, el video candente y yo feliz de presentar Muérete, ¿no? Y Muérete, digo, desde el título ya hablamos de que hay fuerza, hay pasión ahí, ¿de qué trata Muérete? Muérete, habla de una infidelidad, habla de, el tema es fuerte, es muy interpretativo, muy visceral, porque obviamente muchas veces, pues cuando alguien te hace daño en la vida, yo quise expresar como esa parte no hipócrita, puedo sonar fuerte esto también, pero no hipócrita desde el sentido de decir, ay, me hizo daño y que Dios bendiga a la persona, no. Ya lo perdoné. Ya no, ya no se trata de eso, yo creo que ya estamos en el dos mil dieciséis, donde alguien te hace algo y lo único que puedes desear es, ay, que le vaya mal, ¿no? Que no le vaya bien, que se muera, no sé tan, de esa parte de los primeros dos, tres días que vas viviendo ese proceso, que dices, ojalá que se muera la persona, después del año ya dices, no, que Dios bendiga y todo, pero el principio siempre es fuerte, entonces quise hacer como esta parte controversial también dentro de la música para que la gente pudiera conocerme, la gente pudiera decir, ahora, este chavo se arriesga, se arriesga a hacerlo todo, y bueno, el video trata también un poco de eso, sexual, es muy sexual, porque se ve como los cuerpos, obviamente, que están en el video, hablan de esta como simbología de la infidelidad, y bueno, quise proyectar un poquito eso. Y bueno, ya estaremos teniendo un poquito también aquí en Sexo con Roberta de este video, por lo que te invitamos a que permanezcas con nosotros, pero bueno, en esta parte de expresar esto, que también existe estos sentimientos y estos deseos que de repente, híjole, nos cuesta trabajo aceptar que los vivimos, ¿quién hace esta letra? Esta letra no, la hace Héctor Mena, Sibo Márez y Axel Dupeirón, que son, bueno, Axel Dupeirón es un, es el productor de mi disco, que es un chavo que ha hecho canciones para Ana Victoria, para Dulce María, para Ana Paola, para artistas muy grandes, ¿no? El video lo realiza Carlo Villarreal y Bruno Olves, que son los productores de videos como Masoquista de Lorena Herrera, como Flash, como Duele de Yuri Presa, que son como muy, pues, hay que ver carne para vender, dicen por ahí, ¿no? Digo, yo no me encuero nomás porque no me dejaron, si no, ahí estuviera yo encuerado. Pero sí, es con ellos, la letra la hicieron especialmente para mí, es como una, la llamamos camping de composición, nos sentamos todos juntos y les dije, a ver, yo quiero hablar de esto, ¿por qué no hablar de algo que le puede pasar a quien sea, que posiblemente a mí me pasó? ¿Y por qué no decir, no, no hay que ser hipócritas, hay que ser directos con un sentimiento cuando alguien te hace algo negativo? No desearle la muerte tampoco a la persona, pero sí matar el sentimiento, no es matar, decir, muérete tú, mujer, hombre que me estás viendo, es muérete el sentimiento que me puede generar algo negativo que me dejaron, ¿no? Y también la figura de esa persona para contigo, o sea, finalmente puedes no estar deseando la muerte de la persona y del cuerpo, pero sí la muerte de esa pareja, de ese novio, de ese esposo, de ese amante, y es como poder sacarlo de tu vida. De la etapa con la persona, entonces está padre porque puede darle el significado, yo me arriesgué a hacer el título, la canción, el video, y como que la gente le dé un significado, yo no lo voy a poner ni les voy a decir, el amor es así, es amor, rojo un corazón, no, que vean muérete y que digan, a mí me identifica o yo la podría escuchar y montarme a algo de mi vida que haya pasado, ¿no? Entonces me arriesgué y está padrísimo que la gente, pues lo ha aceptado muy bien, ya están todas las plataformas digitales, lo pueden conseguir, comprar, descargar, escuchar, ver el video por YouTube y ojalá que les guste. Y bueno, también hablas acerca de que esta es una canción que implica todo un trabajo de expresión al cantarla. Sí. O sea, hay algo de ti que también resuena con ella. Sin duda, yo creo que cualquier artista que haga algo, como en mi caso es cantar, yo creo que si no cantas lo que, si cantamos algo que no se siente, que no es lo que tú vives, una experiencia a carne propia, ¿no? Que hayas, la interpretación es eso, cantar lo que de verdad se siente. Sería tonto que yo cantara en un estado de ánimo donde está depresivo en el momento, algo de amor y de romanticismo y mi vida real esté en la amargura. O sea, creo que no hay congruencia. Entonces, yo sí soy como de las personas que es lo que siento, hago un show base a lo que yo siento, a lo que yo creo que la gente puede identificarse conmigo, porque no hay que pensar nada más en mí, ¿no? Sería muy ególatra, muy egoísta, sino en lo que la gente podría remontarse cuando me escucha cantar, ¿qué le gustaría escuchar, no? Entonces, muerte es eso, es interpretar algo que yo siento. Y bueno, hablando un poquito de lo que tú sientes y todo, digo, no sé si te platicaron antes de venir aquí, pero bueno, en Sexo con Roberta nos toca un poco de balcón a todos. Todo lo que quieran preguntar, aquí lo contestamos. Está mi mamá, pero no importa, ella se tiene que entrar en algún momento. Cualquier cosa sexual, hágalo. Bueno, pues hoy nos iremos por la light, porque bueno, tocó la suerte para tu mamá, que nos da muy fuerte la pregunta, pero justo el tema del día de hoy es hablar un poco acerca de cómo todas estas redes sociales y circunstancias están cada día formando más parte de la sexualidad y de los jóvenes. ¿Qué nos dices acerca de esto? ¿Cuál es tu consejo a la juventud? Pues mi punto de vista, mi punto de vista desde joven, creo que las redes sociales se inventaron por una razón, ¿no? Y la razón más fuerte es para socializar, como lo dice la palabra. Y socializar en cualquier ámbito. Y todas las personas tenemos pensamientos totalmente diferentes y ahora sí que cada quien las ejerce como quiere. En mi caso, me da mucha risa porque me ha tocado ver de todo en las redes sociales. Me ha tocado ver cosas muy bonitas y cosas muy fuertes, cosas muy feas, pero también cosas sexuales, ¿no? Vamos a mentir que hay fotos, que hay videos, que hay tantas cosas en estas redes sociales, que yo creo que ya la gente deberíamos estar acostumbrados. No digo que lo apoyo, tampoco digo que no está bien. Yo creo que nada es bueno y nada es malo. Todo existe por algo. Y si podemos estar involucrados, ya ahora los mentados videos sexuales de los artistas, pues yo creo que es como dices, tu placer. Es gusto. Y al final del día, yo creo que si yo lo haría, lo haría por algo privado, con privacidad. Pero pues lamentablemente hay gente que se descuida y vámonos. El Facebookazo, ya están viendo los videos en el YouTube o en el Puntube, no sé en qué tantas cosas. Pero creo que es parte de expresar también, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita y a la actualidad la gente deberíamos estar con una mente muy abierta de que podemos estar expuestos o podemos ver a alguien expuesto en este tipo de circunstancias. Y creo que no es negativo, ni positivo, porque muchos van a decir, ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡Dios mío santo! Pero pues al final del día es placer, es gusto, ¿no? Fíjate que creo que un elemento que agregaría yo o, bueno, quizá te preguntaría es, ¿habrá una edad para esto, no? Porque, bueno, también ya cuando se está muy pequeño y no se tiene, a lo mejor lo dices tú como un joven que está responsable de las consecuencias de un video de ese tipo, pero un chavito de 9, 10, 12 años... Ah, no, 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 para nada. Ahí sí estamos totalmente en lo contrario. Yo creo que este tipo de páginas, de redes, sí debería de traer como en los lugares para adultos el más 18, ¿no? Yo creo que una vez teniendo una conciencia de lo que es la sexualidad, de lo que es el morbo, de lo que es todo este tipo de sentimientos al final del día que son, pues, de la hormona, que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le pasó. Yo creo que sí hay una cierta edad. No apoyo mucho que sea, pues, los menores de edad y esas cosas. Los papás deberían de estar ahí. Ese es el principal objetivo, que los padres deben de estar súper al pendiente de chavos de 15, 16 años que apenas están ahí en el crecimiento. Ya cuando tienes 18, 20, 21, ya que el papá esté ahí, ahí ya tampoco está padre, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos una privacidad. Los jóvenes de 20, 22, 25, 30 años, ya creo que hasta los 40, hay privacidad, pero antes de el más 18, yo creo que sí hay que tener mucha precaución. Pues, Frankie D, deseamos, en verdad, que este 2016, como lo has dicho tú, ya sea de ir cosechando todo aquello que, bueno, te has ganado con tu carisma, con tu trabajo, en el 2015 desde La Voz México. Y, bueno, una vez más, si nos puedes invitar a dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, para escuchar Muérete y, por supuesto, también para ver el video. Muchas gracias. Pues, lo pueden encontrar a mí personalmente como arroba frankd, guión bajo, en Twitter e Instagram y en Facebook como frankd. Y cualquier imagen, lo que quieran mandar sexualmente, no importa, lo recibimos también. No te creas. Pero nada, el video, véanlo, chequenlo, apasionense, vean a la chava que es guapísima y cuerpazo, el chavo que está guapísimo y cuerpazo. En YouTube se llama Muérete de Frank D. ¿Alguna, alguna anécdota que nos quieras platicar? ¿Algo que haya sucedido en el video? Ay, sí, pues es que, ¿qué nos sucedió? Para empezar, tener a dos chavos con un cuerpo escultural, así increíble, una chava y un chavo, cerca de mí, y que estaban como todo así, yo decía, Dios mío, que no vaya a pasar más, hay que ser profesionales ante todo. Porque veía la chava acá y veía el chavo acá y yo decía, si ya les pagué a los modelos, podré tocar. Pero no, no me dejaron tocar. Entonces, bueno, dije, les tendré que pagar más. Pero muy chistoso porque en el video salgo con un pitón, sin algurro, una víbora. Entonces, bueno, creo que fue de las partes más fuertes de grabar porque el chavo traía la víbora sin camisa y la chava la traía sin camisa y yo la traía. Entonces, era como algo tan, está tan padre, ¿verdad? Vean el video para que puedan entender. Es una onda muy simbólica. Todo es simbólico, pero al final del día mostrando un poquito de cuerpo. Entonces, yo no me atreví a encuelarme tanto porque digo, todavía no estoy como para hacerlo. Pero espérense nomás, me aviento unos dos kilos. Con dos kilos yo ya me arriesgo a todo. Entonces, estuvo muy divertido. Perfecto. Pues, bueno, ya estaremos también viendo más después de estos dos kilos y escuchando más de ti en este año. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, esperamos que cuando regreses a Tijuana sí te puedas quedar a todo el programa porque, bueno, hay más preguntas, un poquito más picaronas que también queremos conocer de ti. Y las van a conocer. Y te estaremos esperando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Feliz año a todos. Dios los bendiga. Y no dejen de ver aquí Sexo con. Roberta. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Y precisamente Sexo con Roberta también tiene el día de hoy otra invitada para platicar acerca de otro tema. Que, bueno, es que la tecnología, el avance de la sociedad, la globalización y el compartir tantas ideas y tantos valores nos da a veces la oportunidad de aprender, de conocer otras culturas, pero en otros momentos de quizá tomar una parte nada más y no comprender la totalidad y que los valores cada día se están haciendo un poco más difusos. La diferencia de las generaciones dificulta la comunicación y así nos encontramos con que cada vez hay más problemas, más conflictos, más embarazos de adolescentes, conductas eróticas que de alguna manera los jóvenes no llegan a comprender cuál es la implicación a futuro y que entonces se someten a cuestiones que después pueden ser hasta bullying y que han llegado al suicidio. Hoy queremos platicar un poquito, hablar de cómo hacer que haya un poco más de responsabilidad en la sexualidad, en la vivencia, en la experimentación del erotismo en los jóvenes. Y bueno, para platicar de esto, por supuesto que es para mí un placer poder iniciar este 2016 compartiendo con alguien tan especial en mi vida y también, por supuesto, con una gran especialista en temas de pareja y de sexualidad. Ella es la doctora Guadalupe Guzmán, quien aparte de ser médica, tiene amplia experiencia en terapia de pareja y de familia y nos acompaña aquí como cada vacaciones que siempre aprovechamos para robárnosla. Pues bueno, estas vacaciones no iban a ser la excepción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lupita. Muchísimas gracias también. Es un gusto estar. Y bueno, definitivamente que tu trabajo del día a día, que es estar con jóvenes en la universidad, en el estar pudiendo observar cómo es que cada día hay más cambios. Y bueno, hablemos de que no se trata de ser como mojigatas y negar todo este derecho y experiencia, sino de poder observar desde una manera un poco más objetiva cómo es que no hay una clara conciencia de lo que esto implica y de los riesgos que incluso ellos mismos se someten en un futuro. Sí, es preocupante, como decías, no solamente la parte de valores o lo que cada quien piense que está bien o que está mal. El hecho es que estamos desfasados biológicamente de lo que hemos avanzado socialmente. Biológicamente, la chica, hablando de mujeres, pues viene su primer periodo, poquito después, prácticamente es fértil. ¿Qué tiene? De 11 a 13 años, cuando mucho, quitando los piquitos de las de 9 y excepciones. Y el muchachito, entrando a la pubertad, 9, 10, 11 años, empieza a madurar sus espermatozoides. Así que, reproductivos, son muy jóvenes. Eso implica que toda esta parte del erotismo y toda esta parte instintiva está a flor de piel, porque es una actividad que inicia después de haber estado letargada durante muchos años. Pero no hay la madurez emocional, porque esta sociedad va hacia la dependencia del joven a muchos años más que lo que estaba antes. Si en la época, no sé, no me voy a las cavernas, ni sabíamos cómo era, pero se morían muy jóvenes. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad, pues a los 25 años eran viejos, así que si empezaban a reproducirse a los 10, 11 años, pues apenas, ¿no? Probablemente no había mucha vivencia del erotismo, era solamente la parte biológica, la necesidad, el instinto y no había tanto problema. Se morían mucho de parto, pero es otra cosa. Avanzamos tecnológicamente. Hoy, en México al menos, ya no hay tanta muerte por enfermedades imputables al embarazo o al parto. Pero las jóvenes siguen siendo personas que pueden reproducirse, pero que su madurez no les da para evaluar estos riesgos, para vivir esta sexualidad con responsabilidad. Y no estoy diciendo que son negligentes, que son irresponsables, que son sinvergüenzas. No. Simplemente hay un desfase biológico entre lo emocional y lo social. Y fíjate que creo que has hablado de algo que quizá es más común que se tenga en mente, que es los embarazos. En lo particular, me llama mucho la atención que justo en el último mes del año pasado, en mi consulta fue frecuente la problemática que se vive con los adolescentes respecto a enviar fotografías desnudos o semidesnudos a otros compañeros, que en su momento, por supuesto, fue su novio, pero sin darse cuenta que los noviazgos de la adolescencia, aunque se viven con la intensidad de los adultos o quizá hasta mucho más, pero al rato esa fotografía ya anda por toda la secundaria y la prepa, en el caso de algunas ciudades pequeñas, por toda la ciudad y esta implicación que después conlleva a la niña o al mismo joven a ser expulsados de la escuela, a ser estigmatizados, a padecer del bullying. Y es que volvemos al punto, no hay la madurez. Un adulto tendría más responsabilidad en el uso de ese material, aunque la relación fuera fugaz o hubiera sido un encuentro. O más miedo, pero es que claro que de su edad ni siquiera eso... Acá puede ser que se le hizo simpático mandarla, que estaba enojado porque lo cortaron o ella o que simplemente le valió porque es así el joven, es impetuoso y en muchos aspectos de su vida puede ser importante y trascendente, pero en la parte de la sexualidad, el repunte del embarazo adolescente es terrible, terrible. Pero ¿cómo hacer? Creo que eso es quizá la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que los jóvenes que tienen esta característica de sentirse que a ellos no les va a pasar nada, ellos no son vulnerables, ellos sí saben cómo hacer las cosas, ¿no? Es como el mensaje constante de mi papá, mi mamá, todo el mundo no sabe, yo sí sé. ¿Cómo hacer para que ellos puedan comprender estos otro tipo de conceptos como lo que es la vulnerabilidad, el respeto, la vida futura, la planeación? Yo creo que todo está en la familia, hablar abiertamente de la sexualidad, que el adolescente lo haya recibido así de natural y de abierto desde niño para que pueda aprender a cuidarse sabiendo que sí puede vivir su erotismo, pero tiene que cuidar el tipo de conductas y el coito. Se va a oír como fuerte porque para mí es contundente, yo no creo que un chico menor de 18 años y 18 porque es la edad como que puede estar un poquito más consciente deba tener coito, que no es lo mismo que viva su erotismo y como les digo yo, sus contactos cercanos del tercer tipo, pero no tan cercanos hacia el área de riesgo, porque es natural que vivan ese erotismo y que se enamoren y que tengan sus relaciones intensas sin coito. El frotamiento, el faje, el saber que se siente este deseo que hay es instintivo, pero si lo hablamos abiertamente con ellos y les decimos esto es normal, lo puedes vivir y es muy natural, solo cuídate aquí, aquí y acá porque te puede pasar esto, esto y esto y es para toda tu vida y que sepa la trascendencia de un adolescente que no ha terminado de crecer, creciendo un nuevo bebé, dos bebés ahí. Fíjate, es que pero también has dicho algo muy importante, ¿no? Es partir de entender que primero eso existe y dos, eso se permite y creo que esta es una gran dificultad, los papás pareciera que también tienen una pseudo, no sé si decirlo, una pseudo ceguera o una pseudo comodidad de a lo mejor postergar esto y decir, no, 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 ay, es que mi hijo es tranquilo, ¿sabes? O sea, no, mi niña no, entonces, de repente el hecho de pensar que sí, o sea, a tu hijo también se le antoja, o sea, sí, sí, tu hijo también tiene erecciones, también se masturba, también se le antoja sentir, tu hija también se moja, ¿no? cuando la besan es como, de repente puedo entender porque he visto a mamás que es así como, no, 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 eso no, pero cuando no lo aceptamos, por supuesto que entonces no lo podemos hablar y no lo podemos mesurar. Ese es el mayor problema, la ignorancia viene de muchas generaciones, yo hubiera pensado en los años que tengo experiencia, que, por ejemplo, la generación de mis padres, pues ni siquiera se hablaba de la palabra, ya no digamos de los hechos, o sea, decir sexo era casi como pecado, y ellos no sabían y había padres bien intencionados pero pues no sabían cómo y eran ignorantes en la acepción clara de la ignorancia, no en esta parte peyorativa de la ignorancia y aún con muy buena fe, luego como que ya hubo un poquito más de apertura y se podía hablar un poco pero eso es afuera en medios como el nuestro, en los académicos, en personas más preparadas pero el común denominador de los padres aún más jóvenes simplemente no sabe cómo hablar de sexualidad con los hijos aunque hoy tenga más información y los jóvenes también la tengan no hay esta comunicación que es muy diferente de la información yo puedo tener acceso a la información pero si no me comunico adecuadamente para entenderla, procesarla y aterrizarla en su trascendencia pues de nada me va a servir lo que sé y lo vemos en la escuela continuamente con nuestros alumnos entonces es que los padres sean los que tomen el reto y se atrevan a hablar como dicen a calzón quitado y si no pueden que pregunten y si necesitan ayuda que la pidan pero son ellos quienes deben hablar con los hijos desde temprana edad desde nombrar por su nombre los órganos genitales desde no esconderse para besarse o hacer como que no sé serán del querubines y no tienen sexo no sé pero creen que los hijos no se van a dar cuenta no pero es que eso no se debe de decir bueno no les vamos a hablar a los hijos de que hicimos su papá y yo pero sí que tenemos relaciones coitales y que es y por qué y que en su momento ellos las tendrán pero ahorita no y lo vean como lo más natural yo creo que hasta que los padres no se atrevan este problema seguirá y fíjate que cuando tú hablas de hablar a calzón quitado yo agregaría el hecho de solo en la manera en la que tú eres consciente de lo que tú piensas deseas y esperas de tus hijos también lo serás del tono con el que lo hablas porque a veces los padres piensan que es como una charla muy casual ya sabes como vamos a platicar pero hay un tono de hijo pobre de ti donde se te ocurra que no y entonces el hijo lejos de escuchar tus palabras está viendo tu lenguaje corporal está viendo la cara que pones cuando le dices de si sales embarazada que entonces el mensaje no llega ¿por qué? porque lo que perciben es toda esta ansiedad enojo frustración estrés que tú estás teniendo y estás validando lo que estoy queriendo que quienes nos escuchan sepan hablar con el joven de sexualidad es tarde en la pubertad y es cuando los padres dicen me va a ganar tengo que hablar con él y hasta ponen como cita y hablan los dos tú, yo, no te toca es niño, es niña y pues hay que hacerlo y están angustiados y sí conscientes de que se tiene que hacer es tarde para que esa comunicación se dé para que llegue realmente el mensaje y la preocupación por una vida mejor tiene que ser desde el principio desde siempre de toda la vida y verlo finalmente como algo natural que está presente en cada momento de nuestra existencia regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta ya volvemos gracias por todas las preguntas que nos haces llegar en verdad que es muy padre poder recibir tus preguntas recuerda tenemos nuestra página Sexo con Roberta a la que te invitamos que le des me gusta nos mandes tus preguntas y también tenemos nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina y cualquier otro lugar que nos llegues a encontrar en nuestra página tu sexóloga de cabecera nuestro perfil todos esos son lugares donde tú puedes vertir tus preguntas que dedicamos a este segmento para responder la primera de esta noche es de una mujer y nos pregunta justo precisamente algo de lo que hemos estado platicando cree que las redes sociales afectan a la juventud con respecto a la sexualidad y también en esta pregunta ha sido inspirado nuestro programa por lo que siempre es importante que nos compartas esas dudas y bueno desde tu experiencia como psicóloga familiar ¿qué afectación puede tener también a la familia el uso de estas redes sociales y de la sexualidad en la juventud? en cuanto a la familia esta comunicación de la que hablamos que es tan importante se ve amenazada porque es excelente como medio de estar en contacto pero no cuando solo estás en contacto con tu teléfono o tu equipo que tengas para estar conectado y te desconectas del momento familiar creo que sí es importante que los padres tengan reglas muy estrictas para que en ese momento la comunicación sea cara a cara que hoy es tan difícil tenerla y en los momentos de esparcimiento propios pues entonces sí ya contestan sus mensajes chatean se comunican con los amigos hacen sus memes o sea sí es importante pero cuidado con sustituirlo y ahora ves que en la misma mesa están comunicándose por el teléfono y están ahí presentes entonces sí es una gran amenaza para la sexualidad el riesgo nada más es la desinformación y creo que esta parte donde nos hemos ido alejando también de las parejas he visto frecuentemente parejas cuando están en un restaurante cada quien está detrás de su teléfono y que incluso puede ser como parte de la conversación de ah mira vi esto aquí pero cuántas veces no estamos así en un restaurante o en la cama con el teléfono cada quien con su teléfono cada quien con su iPad entonces hay una parte donde yo podría decir que como pareja también afecta la sexualidad porque a veces en vez de estar acariciándose el uno al otro están acariciando su pantalla entonces bueno hay un posible denominarse deterioro de la sexualidad pero bueno respondiendo puntualmente tu pregunta ¿cree que las redes sociales afectan a la juventud con respecto a la sexualidad? si se conjuntan los elementos de los que hemos estado hablando que es la no conciencia de las consecuencias la falta de valores la no supervisión de los padres porque habría que también entender esto si los padres están más o menos cercanos se pueden dar más o menos cuenta de que es lo que pasa si de vez en cuando comparten el equipo el teléfono la computadora con los chicos se enteran de que pasa antes cuando en mis tiempos aquí vamos a llorar y a platicar de los temas pero era cuando había una computadora en casa y que había una computadora en casa y que todo mundo la usaba pues tampoco había tanta libertad ahorita estás hablando de que cada persona tenemos nuestra computadora nuestra laptop nuestra iPad y nuestro teléfono entonces claro que haces lo que te viene en gana y antes no lo podías hacer entonces también esta cercanía de los padres por supuesto que va no garantiza pero si va ayudando a mediar estos contenidos o a que si suceden como es lo más probable pues hay una comunicación de oye ¿por qué viste? ¿qué te gustó? ¿qué te llamó la atención? ¿sabes que en estos sitios tal cosa? yo creo que tocaste un punto que ahorita todavía no sabe la sociedad qué tiene que hacer para regularlo pero es así como una bomba de tiempo porque no hay manera ahorita de establecer qué es bueno cuánto tiempo las redes sociales son para mayores de 18 años pero ves a los niños con su perfil es obvio que se lo abre un adulto para que pueda o la manera como ellos se dan la maña y lo tienen y no hay supervisión y luego esta parte de estar con la pareja con el teléfono trabajando en la cama yo creo que es fatal la cama tiene usos muy específicos y uno de ellos es el contacto con la pareja no solo el coito sino esta cercanía este apapacho de nada en medio y aunque el teléfono no está en medio y lo tengamos aquí o el iPad o lo que tengas ya está una barrera porque si puedes comentar ay mira vi esto y te pones otra vez inmerso en lo que tú estás viendo se va tu mente a otra parte y tú olvidaste que la persona está ahí y así se vive como abandono y claro que también se siente como tal ¿no? y la siguiente pregunta de esta noche es de un hombre que pregunta ¿cómo hacer para controlar los sueños sueños húmedos? otro tema muy común en la adolescencia y bueno ¿hay alguna manera de controlarlos? no yo creo que tienen que disfrutarlos y aceptarlos y cuidado en lugares públicos y pues saber que a cualquiera les puede pasar y si volvemos a hablar de esta parte natural de la sexualidad pues no tendríamos por qué sentirnos mal si a alguien le sucede en público aunque normalmente se llaman sueños húmedos por ser durante la noche durante el sueño en los adolescentes sobre todo en personas que han tenido mucho periodo de abstinencia si se ponen nerviosos puede pasar en público y estar a lo mejor en una conferencia acá un ejecutivo con su traje y de repente manchado ¿no? porque algo hizo que se excitara aún sin estar consciente de ello por toda esta cuestión fisiológica si no se masturbó si hace mucho que no tiene relaciones coitales o si simplemente está muy tenso y esta es una manera de liberar tensión entonces control, control no hay el vivir esta sexualidad sana hará que sea durante la noche y solo si las recicladas seminales están muy llenas y que bueno también tiene que ver un poco con la edad ¿no? o sea siendo puberto o adolescente la frecuencia erótica no es igual que cuando ya se está casado cuando se está noviando entonces también tiene que ver con esto que más que controlar los sueños un mecanismo para evitar que sucedan tan frecuentemente tiene que ver con vivir tu sexualidad a través también de encuentros eróticos si tú has estado eyaculando consistentemente pues no será tan necesario que estas vesículas se tengan que derramar ¿no? como un auto mecanismo claro que en la adolescencia pues quizá haya la oportunidad de mamá o de papá explicar un poco acerca del autoerotismo entenderlo ¿no? y permitirlo también y es una necesidad fisiológica es parte de la higiene sexual y la masturbación una mujer pregunta ¿por qué aún hay embarazos en las adolescentes cuando ya saben las consecuencias y tienen el conocimiento? yo creo que esta es una de esas preguntas existenciales porque en lo personal me lo he preguntado no solamente en los adolescentes en las adultas en las casadas que tienen una relación a punto de divorciarse pero a ver tú que toda la vida me resuelves mis dudas existenciales ¿por qué es que sigue habiendo embarazos? porque está esta parte biológica que en el momento que se percibe o el cerebro percibe este es bueno para la reproducción obnubila el pensamiento ese deseo esa necesidad de estar con la otra persona puede matar todo tu conocimiento toda tu precaución y tenemos que estar conscientes de que estamos en riesgo continuamente un adolescente más sí la información está ahí la tiene a lo mejor hasta se habló con la persona como yo lo estoy pidiendo que los padres que con naturalidad que desde pequeños hay que saber que todos estamos en riesgo si no estamos alertas a este deseo que llega y es como una ola y en ese momento la mente no está lista no está pensando porque esta es una necesidad primaria y el sexo es una energía muy fuerte yo creo que esto se resumiría tu respuesta en hormona no hormona mata neurona pero fíjate que también creo que tiene que ver con que a veces creemos que no nos va a suceder muchos de los adolescentes dicen dame la puntita por una vez si siempre me cuidé por una pastilla que se me olvidó total me la tomé mañana mañana me tomo dos pero si ni me quité la ropa ah esa es otra si ni entró nada más fue por afuerita o bueno fue un ratito pero ya luego ya luego si se puso el condón entonces a veces es esa parte donde no sé si realmente no sepamos o nos queremos como ser autocondescendientes un poquito yo digo que se brinca la rayita si lo sientes si hay una alerta y la brincas porque es tanto lo que estás sintiendo y en ese momento lo quieres seguir sintiendo que te la brincas es más en los adolescentes pero nos puede pasar a todos yo te decía somos la lámpara de la vino nos trota mi ser el genio exactamente y a veces ese genio a complacernos con sus deseos exactamente y fíjate que el otro ejemplo es porque a veces también creo que hay una parte entre consciente e inconsciente donde sabemos que nos conviene ¿no? o sea si hay muchas situaciones donde como pareja sentimos que la relación de pareja como que se está medio tambaleando y entonces pensamos que un hijo puede solucionarlo y aunque se sabe todos los métodos y aunque lo han estado practicando de repente dicen bueno o sea total no pasa nada o cuando sabes que te va a responder ¿no? de querer engañarse de que las cosas pueden seguir y que sabemos que no pero queremos convencernos de que es lo contrario en nuestra necesidad de que suceda lo que ya no hay y los hijos chicle nunca funcionan pobres bebés y realmente pues bueno su vida de alguna manera se viene complicada en el sentido de que no logran cumplir eso por lo que fueron creados regresamos después de esta posa comercial con más aquí en Sexo con Roberta y platicando acerca de esas cosas extrañas de la sexualidad fíjate que ahora resulta que van a vender condones tatuaje ¿no? esto me pareció como una idea divertida digo después de tantas personas que se quejan que son feos hay otras personas que dicen que huele feo no sé a mí me gusta mucho el olor al látex ¿no? pero bueno este que dicen que huele feo y que tal cosa pues ahora ya invitaron inventaron preservativos decorados con obras de arte esta es la marca francesa Made in Love presentó esta nueva línea de condones tatuajes que vienen decorados con los diseños de obra de arte de personas esto es artistas que lo han hecho exclusivamente para esto esto dicen los de la fábrica que bueno es lo que siempre habían soñado los preservativos lucen como si llevaras un tatuaje en la piel ¿no? imagínate cómo se ve el pene tatuado hay una amplia gama de diseños para adaptarse a todos los gustos artísticos son creados por talentosos personajes en el mundo del arte dos condones tienen un precio de 12 euros 222 pesos o sea tu tatuada te cuesta 111 pesos sus creadores han declarado que se imaginan un condón lleno de arte como la nueva joyería de la intimidad suena divertido ¿no? la lencería regularmente se tenía que quitar y entonces ya no ya no había como más ¿no? habría que ver también cómo se ven ya después de que ya están creciditos los condones pero bueno me parece la verdad algo divertido este si ya habían inventado de colores y ya habían inventado de sabores ¿por qué no? decorados entonces ya nada más falta que les pongan piedritas suaros yo creo que sí consideraron el que la obra se vea en erección si no cuál es el chiste sí, sí, sí claro pero ya sabes pero ya sabes como los globitos que luego los inflan y dicen el mensaje y luego ya cuando los desinflan están a ti todos arrugaditos ¿no? desinflado ya ni quien lo vea habrá que ver cómo se ven estos condones y cuándo llegan al mercado también por supuesto que tenemos para ti la posición de la semana la posición de la semana se llama la tumbona la mujer va a llevar en este caso la iniciativa y estará acostada en la cama se incorporará levemente apoyando la espalda sobre unos cojines el hombre se pone de frente con las piernas abiertas ella coloca la suya sobre los hombros de su amante que entonces la sujetará con las manos y entonces la tumbona está montada los movimientos del hombre se encuentran limitados por su postura y las piernas de ella y apenas podrá mover sus caderas de arriba hacia abajo ella entonces dominará la situación y hace los principales movimientos del vaivén la mujer decide la profundidad de la penetración y la velocidad de los movimientos y también las sensaciones en el pubis se multiplican entre las recomendaciones está que pues bueno esta postura puede resultar extenuante solo se necesitan unos minutos para vivir de este placer y como siempre hemos dicho el hecho de intentarla es ya una parte que puede resultar bastante divertida creo que también tendrá mucho que ver en la facilidad la elasticidad y la condición de la chava para también estar moviendo de repente nos cuesta mucho trabajo pasar de la típica postura donde la mujer simplemente se deja a tener ella que estar haciendo los movimientos entonces ahí está la recomendación ¿cómo ves esta postura? me parece muy erótica sobre todo parece como que todo lo lleva ella pero pienso que el hombre que le encanta agarrar a la garra de la nalga y órale también él participa y que también esta parte donde él puede también ayudar un poco con las manos y con cargar las nalgas que pueden un poco aligerar la situación para esto también tenemos el lugar de la semana el lugar de la semana ¿qué lugar de la semana podríamos hacer ahora? pues se me ocurre que en este en esta vida diaria que se usa que te bañes en la mañana te vas a ir al trabajo ya es tu rutina estás por salir y te sales desnuda del baño a tu closet donde puedes caminar a ver qué te pones y pues qué bueno sería que llegara la pareja y explorara junto contigo que no te pones y ahí pudieran experimentar un encuentro diferente con una situación mucho más erótica de este no terminar de secarte ya haberte perfumado un poquito y que llegue la persona y tengan ahí un encuentro oye me pareció me encantó me encantó el lugar de la semana ya hasta incluso estaba yo imaginando así que de repente pues bueno claro sutilmente tendrás que agacharte por tus zapatos o tu pantalón tu falda y bueno hay diferentes oportunidades claro porque hasta te puede servir el tubo para agarrar no bueno pero aquí lo importante es que sea un poquito de sorpresa que sea él el que esté como al pendiente conociendo la rutina de su pareja ella está así entretenida viendo que se va a poner y él llega y esta parte de la seducción y un poquito de la conquista claro me parece muy padre esta posición que por supuesto ya también se convierte en una muy divertida tarea de la semana y que todos lo hacemos tarde que temprano el poder ir al clóset y disfrutar un poco de tu cuerpo a veces hay personas que me llama mucho la atención que salen del clóset que salen del baño ya sabes con la toalla y la bata y entonces casi antes de desvestirse de quitarse la toalla se meten los calzones y así es como pareciera que hay personas que le cuesta mucho trabajo mostrarse desnudos y la realidad es que tu pareja ya te vio ya te vio absolutamente todo entonces también es la manera que tú te permites verte haces una mejor conciencia y un mayor amor a tu cuerpo hay gente que no sale del baño en el baño se arregla todo hay cierto hay personas que se bañan que se cambian dentro del baño te invitamos yo creo que vamos a dejar también esa como tarea de la semana que te dé la oportunidad yo sé que está complicado por el clima lo sé pero mira hay calentones muy así coquetones que puedes poner y que te permitas el hecho a lo mejor puede ser ya en la tarde noche antes de dormirte pones el calentón te metes a bañar y permítete salir desnuda de la regadera el explorar que te vas a poner o sea es vivir ese espacio que si hay niños pues bueno cierra la puerta y no pasa nada porque también les estás enseñando a ellos que el cuerpo se vive se disfruta te lo apropias que es muchísimo mejor que el que puedan ir aprendiendo a que el cuerpo hay que taparlo y hay que no verlo porque eso da como la sensación de si estuviera sucio de si fuera algo no deseado o que hay que taparlo porque tiene que ver con el erotismo hay que taparlo si tienes frío y si tienes frío pues pones un calentón pones una cobijita pero tu cuerpo puede estar libremente deambulando por ahí y que bueno a lo mejor sería un cambio bruto si tú tienes adolescente si nunca lo has hecho de repente empezar con cuestiones de desnudez pero yo sí te invito a que si tus hijos son pequeños puedas irlo haciendo de una manera más natural y claro si había un momento en que los mismos niños te lo van marcando esta es una pregunta que frecuentemente recibo ¿a qué edad dejar de bañarse con los hijos? yo creo que muy pequeños bañarse como tal nos podemos bañar todos juntos si es necesario y la vida diaria hoy a veces hace que hace un lado y órale y que sea natural agarrarlos y bañarnos con ellos solo los bebés y también los niños lo van marcando o sea es como cuando ya el niño te empieza a decir ay no mamá yo me baño este no no tú espérame allá afuera entonces es como sí asegurarse que el niño tiene la higiene correcta y también irle respetando su propio espacio su propio pudor los niños te lo van a ir marcando entonces no ir sobre de ello pero que el niño pueda saber que si tú te estás cambiando que saliste de bañarte pues puedes andar a lo mejor con ropa interior tranquilamente por tu cama en lo que no se tiende la cama o algo es como esa naturalidad que ellos puedan ir viendo que no es morboso y que no es sucio o sea ni tampoco es que le faltes al respeto que es una idea que luego tienen los adultos no es solo bebés porque el bebé tiene que ir desarrollando su propio espacio personal no porque sea morboso o malo o se vaya erotizar pues si se erotiza se va a esa edad y a todas no es por eso que no los deben abarazar o tocar o bañarse con ellos sino porque el niño debe ir desarrollando su propio espacio y el propio respeto desde si el niño dice no me toques pues no le toques si el niño no quiere saludar de beso al tío déjalo que no lo salude de beso porque se va a entender que su cuerpo tiene un límite un espacio y que es respetable pues bueno hemos dicho estas tareas y este lugar de la semana me encantó de esta manera y bueno es que siempre 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 en verdad es que no solamente en lo profesional y no solamente como psicóloga y como sexóloga sino en mi vida siempre encuentro muchas cosas interesantes y grandes respuestas contigo tú sabes que te amo y que te quiero muchísimo y gracias por acompañarnos una vez más vamos a iniciar este año ahora este dos mil dieciséis aquí en Sexo con Roberta te estaremos esperando a que regreses muy pronto y bueno por favor danos los teléfonos donde te pueden encontrar muy bien es el seis seis cuatro seis veintiocho noventa y uno cero cuatro y es un gusto también para mí no siempre soy tan seria pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos que inicies este dos mil dieciséis con muchas ganas con mucha fe con con muchas bendiciones que este sea un año donde tengas mucha salud mucho amor y por supuesto también mucho placer claro que te estaremos invitando cada semana a que nos acompañes aquí en Sexo con Roberta recuerda que ya también estamos en radio en la noventa y cuatro punto cinco en la invasora todos los viernes a las diez de la noche platicando de Sexo con Vanessa Green este es un año que estoy muy emocionada he empezado con muchos retos con muchos proyectos que ya te estaremos invitando en cada uno de nuestros programas hay más de Sexo con Roberta hay más para compartir para enseñarte para poder ser cómplices en este camino gracias gracias a ti por hacer lo posible bendiciéndonos con tu preferencia recuerda búscanos en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta en nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina y por supuesto en cualquier lugar donde nos topemos no olvides de saludarnos sobre todo todas las noches antes de dormir sintoniza UTV para un poco de Sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6811993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6811993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y y y y y y